Buenas noches, queridos amigos, buenas noches, buenas noches, gracias. Aquí estoy, como de costumbre, leyendo y releyendo cartas que recibo a diario de admiradores con felicitaciones, sugerencias para los programas. He recibido cartas de Ireneo Leguizamo, de Horacio Cavallo, en fin, de un sinnúmero de gente que me da felicitaciones e ideas. Por ejemplo, a ver qué dice esta. Aquí tengo una firmada por los señores Aldo y Luis Varela, que dicen que me felicitan por mi trabajo en el programa de La Nena. Bueno, me habrán entregado al revés la carta. Es que cosa rara. A ver esta otra que dice. A ver acá. Ah, esta es una señora. La señora Dorita Matas, de Ready Office. Sí, les voy a leer lo que dice. Dice así. Los sábados de 21 y 30, 22 y 30, veo Canal 13. Y lo hago porque el programa tiene un enorme dinamismo y una gracia muy difícil de igualar. Por eso que quiero felicitarlo, señor Marrone, y... Pero me da una correspondencia equivocada, ¿no? Es que es raro. Es claro, recibí tres cartas de golpe. A ver esta otra. Ah, no, esta sí. Esta sí. Señor Farías, dice la entrada, sí. Es el señor Hercolano Tosti. Este señor me propone que para evitar la monotonía del programa deje de hacer así cuando presento la revista de Dringue. Ah, cuando hago así. Ahora la revista de... Y a ver qué sugiere. Que en lugar de hacer así, con la mano derecha, lo haga con la mano izquierda que es más original. Bueno, le daremos el gusto. Y ahora vamos a dar comienzo a la revista de... La revista de Dringue. Con Dringue Farías. Con Dona Carol. Artistas invitados. La actuación estelar de Emily Crassi. Y Coletti Prez. La revista de Dringue Farías. 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 ¡Gracias!